Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de combo que no juega tierras y es capaz de ganar gracias a Lanzaskirlos Trasgo. A ver, si tienes 7 de mana, lo cual, a ver, no es fácil tener 7 de mana, pero puedes tener 4 para jugarlo y luego al siguiente turno 3 para activarlo, pero simplemente al activarlo ganas la partida de forma automática porque no lleva tierras tu mazo. Entonces tú muestras cartas del top del mazo hasta que muestres una tierra. Si no muestras ninguna, cuentas todas las cartas que hayas mostrado y ese es el daño que va a hacer Lanzaskirlos Trasgo. Esa es así de sencilla la idea. Es un pequeño truco, un pequeño combo que existe desde que esta carta salió en 2003 en Mirrodin y que recibimos hace unos poquitos meses aquí en Magic Arena y que vamos hoy a aprovechar. Es un mazo de combo muy loco, el mazo sin tierras que gana con un artefacto que hace daño en función de las cartas que hayas mostrado cuando activas su habilidad hasta que muestres una tierra y muy curioso y muy loco. Un mazo de combo muy injusto que lleva, ya digo, desde tiempos inmemoriales haciendo las delicias de los jugadores de combo. ¿Qué tierras? O sea, ¿cómo generamos el mana si no llevamos tierras? Muy sencillo. Todas las cartas estas de Zendikar que contaban como conjuro, pero si las jugabas dadas la vuelta eran tierras, pues las puedes jugar en este mazo. No todas ellas son conjuro, hay alguna que es criatura, pero vamos, básicamente son cartas que no son tierra, ¿de acuerdo? Pero si las jugabas dadas la vuelta cuentan como tierra. No cuentan como tierra, sino que son tierras. Pero la carta en sí no es tierra, ¿entendéis? O sea, la carta siempre es el frontal, lo que veis en la parte izquierda. La simbiosis de Madera Torcida es el nombre de la carta y esa es la carta, ¿de acuerdo? Por eso aparece un simbolito arriba a la izquierda, un triangulito negro. Significa que esa es la parte frontal de la carta y esa es la carta. Y lo otro es simplemente una forma de jugarla alternativa, ¿de acuerdo? Pagas tres vidas, dama a verde, etcétera, etcétera. Crucial para poder jugar carta de primer turno. Tenemos también emboscada de... O sea, no os preocupéis, por cierto, del conjuro. No vamos a jugar el conjuro, no vamos a jugar este instantáneo. Vamos a jugarlo como tierra, como territorio de Kalni, pero no cuenta como tierra. Y algo similar pasa también, por ejemplo, con otras cartas que lleva el mazo, como puede ser, por ejemplo, el asalto de Agra. Normalmente esta carta no la vas a jugar como instantáneo, aunque la verdad es que es útil, porque es una anticriptura, es como instantáneo. Pero la vas a jugar como tierra, que da mana negro. Porque uno de los problemas del mazo es que tu única win condition es el lanzasquirlas. Tienes que encontrarlo. Así que necesitamos el color negro para llevar tutores que nos ayuden a encontrar este lanzasquirlas y poder jugarlo lo antes posible, ¿vale? Bien, también por los aceleradores de mana, como ahora veremos. Otra tierra. No vas a jugar el instantáneo, vas a jugarlo como tierra para tener mana. Bien, y luego además lo que lleva el mazo son aceleradores de mana. ¿Qué clase de aceleradores? Pues mira, el más sencillo de todos y el más claro, el Dark Ritual. El Ritual Siniestro, un instantáneo que por un mana negro da 3, con lo cual llegar a 7 de mana en este mazo no es nada difícil. La Piedra Mental, que por 2 da mana incoloro, que también te ayuda a llegar a 7. Pues a lo mejor en el cuarto turno valen Piedra Ritual y Piedra Mental. Incluso en el tercer turno puedes llegar a hacerlo de golpe todo el combo. Luego, como podéis ver, todos los elfos de Januar tenemos Místico Élfico, que da mana verde. Tenemos... Esto es otra de las tierras, por cierto, que me he olvidado un par de copias de esto. No vas a jugar el instantáneo, vas a jugar la tierra. El Fos de Januar y Místicos Élficos, como decía, las criaturas de coste 1 que dan mana, ¿vale? Que también aceleran la estrategia. Por eso es importante de primer turno robarte una simbiosis de madera torcida. Es la única forma de tener mana de primer turno y es importante. Pero también tenemos Hedro Floral Enredado, que lo puedes jugar o bien como tierra o bien como criatura que da mana. Esta es versátil de las dos maneras. Maletín del Mensajero, que te da una... Es una ficha de tesoro, o sea, mejor dicho, es un tesoro. Por tanto, lo puedes sacrificar para que dé mana de cualquier color. Lo vamos a poner aquí con los aceleradores. Refugio del South de Lobera. Una tierra que da un verde adicional al girarla. Druida del Paraíso, que da mana verde y no puede ser... Bueno, tira antimaleficio cuando está enderezada, de modo que el rival no te la va a poder matar fácilmente. Y luego, tutores. Tutor Demoníaco está restringido a uno. Solamente podemos llevar una copia de Tutor Demoníaco. Talismán Garra de los Deseos. También favorecería al rival, ¿vale? Por eso llevamos una copia nada más de él como apoyo. Pero la principal carta de tutoreaje del mazo sería la intención diabólica, de la cual sí podemos llevar cuatro copias. Y, a ver, tiene un costo adicional que es sacrificar una criatura, pero como podéis ver, llevamos bastantes criaturillas que podemos jugar. Bueno, de hecho, el propio maletín pone un 1-1 también. Sacrificas, buscas la carta que necesitas, te la pones en mano y listo. Es como un tutor demoníaco, pero empeorado, ¿no? Porque tienes que sacrificar criatura. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a probarlo. Bueno, vamos a por la primera partida. No está mal porque tenemos bastante aceleración con los elfos de Yanowar, el edro, el maletín. Y tenemos el lanzaskirlas, cosa que no va a pasar siempre. Así que, mano, para disfrutar y para aprovechar. El rival sale con mana negro. Ritual, madre mía, necropotencia de primer turno. Necro, uff, pinta mal, ¿eh? Él también juega combo. Posiblemente combo. No es obligatorio que sea combo lo que está jugando. Pero puede serlo perfectamente. Y si no es combo, pues llevará un montón de anticriaturas y nos matará a nuestros primeros elfos de Yanowar. Bueno, pagaremos tres vidas para comenzar la partida. Eso es indudable. Vamos a por ello. Otro elfo de Yanowar. Será por elfos. Esperemos que no lleve el gancho de la masacre ese. Vamos con el elfo de Yanowar. Y bueno, ya digo, mientras tengamos el lanzaskirlas, pues no es en absoluto un mal comienzo para nosotros. Ahora este turno deberíamos hacer, yo creo que, otro doble elfo de Yanowar, probablemente. No tenemos mana negro. Podríamos jugar el maletín para tener mana negro por si lo hacemos el Dark Ritual. Ya sabéis que solamente necesitas, solo entre comillas, siete de mana para activar esto. Mira, el rival sí que ha robado Dark Rituals, ¿eh? No debe ser de combo porque lleva Nictos, que es una monoblack de control o midrange con necropotencia. A ver si sacan ya una actualización sobre el formato intemporal porque tienen que prohibir, bueno, tienen que restringir a una copia del ritual siniestro y la necropotencia. Son cartas que ya desde el primer día, ya os lo dije, era ridículo que se pudiesen jugar cuatro necropotencias y cuatro de la ritual en un mismo formato. Esto ya ocurrió una vez en el pasado en Magic y fue la peor época de la historia de Magic, así que por eso os digo que ya tenemos experiencia con eso. No es la primera vez, ¿no? Vale, efectivamente, como os decía, es versión así tipo controlera y eso. Así que era muy fácil que nos matase el elfo de Yanowar. Y de la mano no he exiliado nada para jugar, no, es que he tirado Dark Ritual para tirar la marcha de la tristeza amarga. Vale, tengo una buena noticia, es que el mazo que está jugando el oponente sí que es un poco molesto, pero también es un poquito lento. Entonces nos va a dar tiempo a lo mejor a acumular mana, a hacer lanzasquirlas y ganar la partida. Si lleva a confiscar pensamientos, que es posible, nos va a quitar el lanzasquirlas de la mano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, tierra girada este turno, obviamente no hay otra opción. Y seguimos con el Foz de Yanowar, que es nuestra única baza realmente. Siguiente turno, podemos hacer maletín más elfo de Yanowar, más tierra girada, si no nos mata este elfo de Yanowar. Y ahí ya sí que estaríamos acelerando bastante la partida hacia nuestro combo. Es un mazo de devoción, el del rival. Llevará seguramente el barquero, ¿no? El barquero se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una criatura negra esta que hace granar vida en función de la devoción. Nos mata también la segunda criatura que hemos jugado, está muy pesadito. Y Demonic Tutor, ¿por qué te sabe? ¿A qué? O un... no sé, no sé. Depende de lo que tenga en mano. O sea, puede, yo que sé, a lo mejor llevarse Old Red y se busca uno. O anillo único. El anillo único nos fastidia, ¿eh? Por cierto. Si tiene ya el cuarto maná, puede que vaya... aunque posiblemente viendo que es un mazo muy orientado a devoción, haya buscado algo que sea doble negro, triple negro o algo por el estilo. O cuádruple negro o lo que sea, ¿no? Esto da 3 de maná, pero cuesta 3. O sea, cuesta 2 girarlo más ella misma, pues con 3. Vale, tierra girada de turno one more time. Y ahora voy a jugar algo que no me puedes matar, que es el maletín, que por cierto nos da maná negro. Entre comillas. Podríamos sacrificar el maletín para jugar un Elfoyanower, pero sería tontería, ¿vale? Porque esto no nos lo puede matar, que es artefacto. Y esto sí. Y ya hemos visto lo que ha pasado a los turnos previos. No nos interesa demasiado, ¿no? También cabe la posibilidad de que lleve la masacre de Gancho Carne, era el nombre de la carta, y nos mate todas las criaturas que pongamos en mesa. Por eso no estoy yo muy por la labor de meter estas 3 como criaturas. Meteremos esto como tierra, por si acaso, para que no nos lo mate. Y los dos Elfitos, pues como criaturas, que no hay más remedio, ¿no? Segunda necro. Puede que se haya buscado con el Demonic Tutor una segunda necropotencia. Y diréis, ¿qué sentido tiene buscarse una segunda necropotencia? Simplemente por la devoción. Ya tiene 8 de devoción, tiene mano infinito, ¿no? Ashiok, ¿no? ¿Qué hacía este Ashiok? El Ashiok nuevo, ¿no? Vale, este Ashiok es bastante pesado. Tiene criaturas molestas, tiene ventaja de cartas, y tiene dequeo. El dequeo no creo que llegue a suceder, porque quedaría mucha partida, ¿no? Y luego funciona muy bien, porque si fueses a pagar vidas mientras tu mazo tiene al menos la misma cantidad de cartas, en vez de eso exiles la misma cantidad de cartas de la parte superior de tu biblioteca. No sé si lo va a poder aprovechar. Lo veremos después. También podemos jugar el Lanzasquirlas. Uy, pues nos hemos robado el Lard Ritual. Fijaos, no nos llega, ¿eh? Pero por muy poquito. ¿Qué hacemos? Esto tira giradas seguro. ¿Nos esperamos al siguiente turno a tirar el Lanzasquirlas y ganar? Es que nos puede hacer un Confiscar Pensamientos. Espero que no lleve. También es cierto que nos puede hacer Anillo Único y tampoco podríamos ganar, ¿eh? Voy a esperarme. No voy a jugar el Lanzasquirlas desde la mano para que no sepa que tenemos el combo. Y esperemos que no haga Confiscar Pensamientos y nos quite el Lanzasquirlas. Espero no haber metido la pata con esto, ¿eh? Podríamos haber metido la pata al no haber metido ya el Lanzasquirlas en mesa. Pero es que no me gustaba demasiado la idea de darle la opción de, yo qué sé, a lo mejor lleva Karn, a lo mejor lleva Anillos y empieza a enlazar Anillos y no volvemos a activar nunca más el Lanzasquirlas. A lo mejor sabe perfectamente el mazo que estamos jugando y sabe que tenemos un Lanzasquirlas o que lo podemos robar. Necesitamos un Milagro, yo creo, porque tiene 8 de mana. Nosotros tenemos 17 vidas, no creo que nos mate este turno, pero que tiene devoción 8, ¿vale? Entonces con el... ¿Cómo se llamaba la criatura esta que decía el de Narvita? No recuerdo el nombre, no era barquero, era... no sé qué das, fodel, ¿no? Línea mística del vacío, ¿de acuerdo? ¿Por qué llevan esta carta? Bueno, porque es buena, hace que los cementerios ya no tengan utilidad, por tanto él no lleva sinergias de cementerios y tiene devoción, ¿no? Y lo puede jugar gratis en la primera baza desde la mano directamente. Y luego además el asio es lo mismo, es una carta que es buena contra cementerios, aporta devoción y tiene un pequeño detalle que no es baladí, que los hechizos y habilidades que controlan tus oponentes no pueden hacer que su controlador busque en su biblioteca. Y como hay muchos tutores, no es nada malo esto contra muchos mazos, ¿no? Para evitar tutores. Este asio es bueno en este tipo de formatos. Vale, creo que hemos ganado la partida de todas maneras. Hace lo que quiere, nos exilia cartas, nos exilia cementerios, no importa, afortunadamente no va a importar en esta partida. Aquí roba, no sé si sabe que ya le hemos ganado. Ha robado un par de cartas, tres cartas con necropotencia, cuatro, cinco, creo. Seis, da igual, bueno, espérate que nos quedan cuarenta, espérate, me acabo de dar cuenta de que si nos quita demasiadas cartas del mazo, no ganamos. Porque antes no lo he dicho claramente, pero el lanzasquirlas no hace daño infinito. Yo creí que había quedado claro, pero por si acaso lo voy a aclarar. El lanzasquirlas hace una cantidad de daño igual a la cantidad de cartas que muestres. O sea, es decir, si en tu mazo hay cuarenta y cuatro cartas, vas a mostrar cuarenta y cuatro cartas, va a hacer cuarenta y cuatro de daño. Si el rival ganase vidas por encima de ese valor, o si tú no tuvieses cartas en el mazo suficientes para hacerle los catorce daños, por ejemplo, de cartas de vidas que le quedan ahora mismo, perderías la partida, claro. Vale, pues Dark Ritual. Tenemos mano infinito, ahora está de mano de cualquier color, cosa que no había dicho antes, no había tenido en cuenta. Lanzasquirlas, que no se rinda, quiero activarlo y que veáis el efecto. Ya que estamos aquí, ¿no? A él, porque el daño lo puede hacer a cualquier objetivo, pero obviamente se lo vas a hacer a él para ganar la partida. Y vamos a ver, ahí está, cuarenta y cuatro de daño, que son las cartas que teníamos en el mazo. Bueno, primera partida con un poquito de suerte porque el rival no ha hecho nada defensivo y hemos podido ganar fácilmente. Bueno, segunda partida en la cual no tenemos ni tutor ni lanzasquirlas y solo tenemos aceleración de maná. Yo creo que es una mano que nos vamos a quedar y a ver qué es lo que pasa. Podemos robar carta extra con la piedra mental y puede que encontremos lo que estamos buscando. Es una desventaja que el rival salga porque si sale rápido o agresivo o lo que sea, pues puede que nos gane antes de que nosotros localicemos el combo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, creo que acaba de hacer mulligan por segunda vez ahora mismo, si no me equivoco. No he estado muy atento a lo que hacía el rival, pero creo que es su segundo mulligan. Y eso también puede dictaminar el fin de la partida si decide rendirse, cosa que no sería la primera vez que vemos. Vale, se ha quedado a la mano línea mística del relámpago carta que no se ve nada habitualmente, pero porque es un mazo de combo. El mazo de combo con fragmentar la realidad. Con esto se busca el espíritu este que pone un ángel atacando cuando ataca él, con lo cual nos da tres turnos de tiempo. Tres o cuatro incluso, ¿no? Ahí está el Heist de Santraff, una carta que ha marcado parte de la historia de Magic sin ningún tipo de duda. Vamos a ir con tierra negra de primer turno. Tierra verde, perdón. La negra no la necesitamos, al menos no a priori, no de primera. Solamente es para los de Rituals y los tutores. Entonces, vamos a empezar con el mana verde para tener mana de los elfos. Y como os digo, tenemos cuatro turnos de vida realmente. Quizás no sean demasiados, pero vamos a tocar madera para que así sea. Podríamos jugar la piedra mental, pero no lo voy a hacer. Y escabullirse sobre el ángel para que no se pierda. Vale, pues entonces nos quedan demasiados pocos turnos de vida y estamos prácticamente ya muertos. Sí, esa es la realidad. Lo siento, pero así es la vida. Vale, yo creo que el mana negro lo vamos a jugar ahora. Nos va a venir bien. Y el siguiente turno tenemos doble verde igualmente con el elfo y con la tierra verde. Se queda el ángel, como veis, y pone otro ángel más. Por lo tanto, la pega de 11. Buah, tiene daño le dará el siguiente turno. 3 y 5, 8. El siguiente turno nos gana. Y esto pasa a veces. Que te matan así tan rápido. Ha sido, la verdad, bastante espectacular. Este combo yo no lo voy a jugar, ¿vale? O sea, no voy a jugar el combo de fragmentar la realidad porque sé... Podría traerlo al canal algún día, pero es que yo sé que puedo jugar 50 partidas y que nunca jamás me salga de primer turno el Heist de Santraf cuando a los rivales les sale siempre. Ya sabéis cómo son esas cosas, ¿verdad? Así que nada, nos vendimos, tú ganas y vamos a por la siguiente partida. Bueno, tercera partida. Por fin salimos en una partida. Tenemos la aceleración toda. Vamos, mana negro ritual, mana verde élfico, bueno, el follán o guaro místico élfico. Piedra mental lo que nos falta es el lanza esquirlas. Nos la vamos a quedar obviamente en la mano. Nos falta el lanza esquirlas o el tutor, pero bueno, confiaremos en que nos salgan en un futuro próximo. Pagamos 3 vidas. Creo que es importante salir del follán o guaro de primer turno. Y así vamos a poder acelerarnos mucho más en busca de esos tutores que, bueno, pues eso. Llevamos 4 intención de abólica, un talismán y un tutor demoníaco, demonic tutor. Y luego además los 4 lanza esquirlas. Es muy probable que en los próximos 2 o 3 turnos nos aparezca alguno. Y he dicho muy probable, pero no seguro. Así que nada, toquemos madera. Vale, segundo turno. Jugaremos yo creo que la tierra negra girada para tener ya ese mana negro disponible. Y posiblemente posee o bien el refugio de Socelovera o bien la piedra mental. Yo creo que es un poquito mejor la piedra mental porque eventualmente podríamos sacrificarla para robar una carta adicional. Y ahora mismo tendríamos 3, 4 y 2, 6 de mana. Si robásemos tierra enderezada o lanza esquirlas estaríamos ya a puntito de tener ese mana suficiente para poder jugar y activar directamente el lanza esquirlas. El rival juega chamán, rito mortal, vale, ya lo hemos visto antes. Doble Fetch, o sea, doble tierra doble. Con lo cual ha perdido ya unas poquitas vidas. Ah, vale, es de aceleración. Cami de los bosques de bambú. O sea que es un poquito raro lo que estamos viendo. La tierra la pone girada. La Fetchland y otra Fetchland que juega desde la mano. Normalmente el mazo de rampeo que lleva estos camis es mono verde. Pero estamos viendo que en este caso evidentemente no es mono verde en absoluto. Vamos a jugar tierra girada. ¿De acuerdo? Y ahora hay que jugar cosas enderezadas. Van a ser. Con mana verde por aquí. Mana color por aquí. Refugio del sauce lo verás sobre la que tú quieras. Da igual. Y un maletíncito. Bien. Y obviamente no vamos a jugar el hedro porque es exponer una criatura que nos puede matar perdiendo el maletín. Es un poco estúpido porque te quedas exactamente igual. Así que nada. Vamos a dar turno y listo. Vale, como decía. El mazo que lleva los camis. Aceleración de mana y tal. Suele ser mono verde. Pero estamos viendo obviamente que esto es pentacolor. Azul, rojo, negro, verde y posiblemente mana blanco aquí también pueda sacar. Doble chamán y una carta en mano. O sea que es una pentacolor de rampeo. No es muy habitual. Es una cosa un poquito extraña. Robaremos carta con la piedra mental porque tenemos mana suficiente para combar. Si robamos lo que necesitamos. Podríamos bloquear con el token pero no lo vamos a hacer porque tenemos las intenciones diabólicas que tienen coste adicional sacrificar una criatura. Tenemos 14 vidas. El rival no va a meter presión. Ojito cuidado con los chamanes que hacen perder dos vidas exiliando instantáneos o conjuros. Pueden ser un reloj rápido. Lo que pasa es que él tiene un instantáneo y nosotros no tenemos ni uno. Ni conjuro ni nada. Y justo nos llega el mana. Tenemos 1 y 4. 5, 6 y 2, 8. No nos llega este turno para hacer la intención diabólica y ganar este turno. Voy a jugar la tierra girada. Tenemos un problema y es que el rival tiene una carta en mano que puede ser un contrahechizo o puede ser betias a ver qué. Vamos a jugar igualmente la intención diabólica para ponernos ya el... sacrificando esto. Para ponernos ya el lanzasquirlas en mano. Y bueno veremos porque el rival puede que se defienda. Puede que algo tenga. Lo podríamos incluso jugar este turno para activarlo al siguiente pero no lo voy a hacer porque lo que sí puede tener es algún removal contra artefactos. Eso sí podría llegar a ocurrir. Me da un poquito de miedo. Vale, le quedan 12 de vida. Prefiero hacerlo todo durante el mismo turno, ¿sabéis? Estaría genial que se vaciase esa mano para que estuviésemos más tranquilos pero cosa que no creo que vaya a ocurrir. Bueno, robaremos carta quizás al final del turno con la piedra mental. No, no por si acaso. Pues la última carta de la mano no era nada. Era otro Kami. Así que tiene dos bosques en mano. Roba carta de turno. Vale, pues la única carta que puede tener que puede hacer algo es la que acaba de robar. La probabilidad de que sea justo lo que necesita contra nosotros es muy pequeña. Así que nos vamos a tirar a la piscina. Vamos a tirarnos a la piscina y a ver si conseguimos ganar esta partida. Obviamente no bloqueamos. Bajamos una bebida. No metemos demasiada presión. No me preocupa. Mi turno. Otro lanza es Kirlas, ¿vale? Vamos con el primero. Vamos a ver si lo contraré esta, si no lo contraré esta. Si justo la carta que se ha robado es un contrahechizo. No lo sabemos. O si os imagináis que tiene un reprimir, tampoco pasaría nada porque lo puedes reprimir un turno, pero al siguiente turno podrías volver a activar lanzas Kirlas. Digo mucho el reprimir en muchos de los vídeos, pero luego el reprimir es una carta que no se está jugando prácticamente nada. Una carta tan buena como el reprimir. Porque, bueno, no hay un mazo que la esté requiriendo, ¿no? Pero, o sea, es un mazo así con azul... A lo mejor tengo que crear yo ese mazo con azul. No sé si azul rojo o azul verde. Inmovilization de las líneas místicas, ¿vale? ¿A quién? Porque voy a sacar mana en respuesta. Hagas lo que hagas. Mana verde en respuesta, ¿vale? Y victoria. Vale, bueno, pues otra partida que nos metemos en el bolsillo. El mazo este no me está resultando tan malo como yo pensaba que iba a ser. Pensaba que iba a ser peor, la verdad. Pero está funcionando. Le queda un bosque en la mano y nada más, ¿no? Así que te comes 48 de daño con esto. Nos hace perder dos vidas porque es un rencoroso y victoria otra vez. Me está gustando más de lo que yo pensaba este mazo. Vamos a jugar una última partida más. Venga, va, una última partida. Tenemos algo de aceleración, no mucha. Y tenemos un tutor, sale el rival. No, esta mano no es muy buena, ¿eh? O sea, no es que sea mala tampoco. Porque, pero, uff, si el rival saliese rápido estaríamos fuera. Inquisición de Kozilek. Coge lo que quieras. Disfruta de mi mano, que es bastante amplia, bastante versátil. Podemos hacer muchas cosas. Así que tienes total libertad. Y, uy, un elfitro de Downward. No está nada mal ese robo. Vamos a comenzar con mana verde, obviamente, tierra girada. Aquí la buena noticia, aunque ha empezado quitándonos de la mano el demon, el tutor que necesitábamos. La buena noticia, obviamente, es que nos va a dar tiempo, ¿no? Y que nos den tiempo es lo mejor que nos puede pasar. Me despista un poco este mana rojo-verde que acaba de jugar ahora mismo. Pero, vamos, puede ser una yunt. Y, ojito, madre mía, confiscar pensamientos. ¿Qué me robó lo siguiente? El lanza esquirlas. Nos va a matar el elfo de Downward, ¿vale? Que lo sepáis. Yo os voy avisando. El mana negro, que posiblemente lo necesitemos más adelante. Y el elfo de Downward. Nos lo va a matar, porque llevará empujón fatal y llevará cosas, ¿vale? Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, contamos con ello, ¿no? Mira, nos lo mata con unos maestros arqueros orcos. Bonita jugada, muy bonita. Me duele mucho. Menos mal que no llevamos robacartas, realmente. Todo lo que tenemos. Bueno, sí, la piedra mental. Pero, vamos, es una carta. Y ni siquiera es obligatorio ni nada por el estilo. Y no es prioritario, digamos. Tierra girada, One more time. Y piedra mental. Vale, nos da tiempo, ¿vale? Tenemos tiempo. Es una June midrange. Es un mazo lento. Que tiene, pues sí, tiene quitacartas, tiene anticriaturas. Pero posiblemente, si llegamos a esos siete de mana, no puedo hacer nada para evitar nuestra victoria, ¿no? Y además, posiblemente... Iba a decir algo más y he perdido el hilo. Posiblemente no lleve nada para romper el lanza esquirlas. Es decir, podemos incluso a lo mejor jugarlo como si nada. Voy a jugar esto girado. Más mana. Y más mana. De hecho, tenemos siete el siguiente turno, ¿eh? Si no tira un confiscar pensamientos ahora, que tenemos siete de mana, ganamos al siguiente turno. Quiero decir que podríamos jugarlo, dejarlo un turno entero en mesa y posiblemente no tenga nada para rompernoslo. Tenemos dieciséis vidas. Como mucho en el pleno de los casos, bajaríamos a catorce, trece, doce. O sea, no nos mata. No tires un confiscar pensamientos si ganamos la partida ahora, ¿eh? Que tenemos siete de mana. Uy, si ganamos va a ser súper épico. Y este mazo quizás no sea el mejor contra mazos de control, pero quizás sí sea bueno contra mazos lentos. Depende de cómo esté el metajuego de intemporal, ¿verdad? Bueno, muérase usted, por favor. Madre mía, ¿qué partidazo otra vez? Madre mía. Ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo. Funciona muy bien. Gracias a Alejandro, que ha sido él el que me ha dicho que lo jugase. Y le tengo que dar las gracias porque ha funcionado muy, pero que muy bien.